Ya iniciaron los trabajos en el Centro de Capacitación para Conductores, tal como lo establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, informó Florentino Domínguez Ordóñez, titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. Apenas de manera reciente tuvimos nuestra Junta de Gobierno, en donde quienes la integran ya dieron el aval para que ya se empiece a equipar. Cabe mencionar que esto es con el propósito de disminuir el número de accidentes carreteros y el riesgo para los usuarios, así como los conductores. Ese espacio de Yauquemecan, que será un centro de capacitación exclusivo para dar capacitación y certificar a quienes tienen la difícil tarea de conducir, desde un transporte colectivo hasta un tractocamión. Señaló que han tenido acercamiento con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga para obtener una cabeza de tractocamión que permita dar una certificación más certera. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.